Estamos claros, la carne está llegando normal, pero el precio está alto, ya no se puede sacar más, porque como el ministro de Flores dice, la carne llega, la emapa está a 25, 26, 50, el gancho, dice, no es así, el gancho está a 34, 36, hasta 37 llega el gancho, y después nosotros este hueso compramos, mira este hueso y esta grasa compramos a 35, 34 bolivianos, y ya no vendemos al mismo precio estas cosas, si vendemos esta costilla, los chuzascos vendemos ya a 38, 34, al público no hay caso de vender tampoco en más caro, y por eso este hueso es lo que nos hace equilibrar a nosotros, por eso pedimos, este hueso blanco nosotros compramos con 34 bolivianos, 36, y ya no sale la carne, pues los amas de casa se molestan, dice, ¿por qué ustedes venden tan caro? Y no es así, porque los que nos dan a nosotros nos cobran 37, 36, nos cobran 34, así nos meten, porque nosotros sacamos así el hueso blanco, esto ahorita yo he comprado 34 bolivianos, he comprado esto y esta grasa. La solución vamos a tener que levantar, mamá, siempre, huelga de hambre, paros, bloqueo, paro indefinido vamos a adentrar para que se baje el precio. La solución vamos a tener que levantar, mamá, siempre, huelga de hambre, paro indefinido vamos a tener que levantar para que se baje el precio.